hola buenas a todos bienvenido además a un vídeo en esta ocasión lo que vamos a hacer es armar el proyecto que era para la pre entrega obviamente después ustedes le darán algunos agregado más para completarlo entonces iremos por la primera parte que es la estructura para ello deberíamos evaluar lo que sería esta página y vamos a analizar un poquito tenemos la sección del lab tenemos la sección donde están las películas tenemos un botón registrarse un botón que está buscando una sección donde aparecen las imágenes con un efecto interesante una sección la masa clavada y bueno el famoso footer entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar con visual studio code y teniendo esto en la cabeza si vamos a ir impactando recuerden que en el aula virtual tienen que poner en la sección trabajo práctico y pegar el link que lo hayan subido al cat page o algún servidor en este caso gratuito entonces vamos a la hora con el visual studio code lo primero es organizar bien las carpetas donde van a ir nuestros distintos archivos para ello tengo la carpeta css y la carpeta assets que acá y dentro la carpeta img que cargue algunas imágenes para trabajar no recuerden que ustedes pueden adaptar la temática que quieran acá vamos a ser similar a la que viene prestarecido de movis lo primero voy a generar un index tiene punto html voy a generar automáticamente html 5 para que me vaya generando de forma automática y luego empezar a trabajar con las secciones entonces vamos a trabajar acá de esta manera voy a tener un giro acá y vamos a decir giro bien y dentro del giro voy a trabajar directamente vamos a hacer con la barra de navegación un app dentro del app me voy a encontrar con una etiqueta de ancla en este caso vamos a poner como movies bien y dentro vamos a poner un l con los estén dos l y vamos a jugar con tres vamos a poner las distintas las primeras tendencias tendencias vamos a tomar directamente esto sesión perfecto hasta acá tenemos una primera parte no movies tendencia a registrarse iniciación perfecto entonces esto comprendería lo que sería la sección del giro como tal vamos avanzando un poquito vamos a la sección principal vamos a poner por acá vamos a poner al main y dentro del main lo vamos a ir en otras secciones una de ellas vamos a ponerle sección y acá vamos a trabajar con el título películas y series ilimitadas vamos a generar cada una de ellas le vamos a poner una clase en particular clave vamos a poner las vamos a indicarle sección títulos sección títulos a este dip para hacer un contenedor vamos a ponerle contenedor títulos bien y dentro del contenedor títulos un h1 que va a ser el texto películas y series ilimitadas vamos a generar un pequeño br r r en un solo lugar bien y vamos viendo cómo está quedando vamos a hacer el botón derecho podríamos trabajar con la y server también para que se mejore automáticamente cualquiera de ellos es bienvenido y acá más o menos va quedando a mi pequeña estructura no con movies tendencias películas y limitadas perfecto seguimos avanzando entonces dentro de la sección dentro del contenedor si fíjense que ahí vamos a por acá y hay otro texto disfruta donde quieras cancena cualquier momento entonces acá vamos a poner un un h2 y vamos a poner el título entonces vamos a indicarle disfrúe el momento vamos a guardar y tenemos un pequeño botón entonces vamos a poner un botón un hr es por ahora lo vamos a dejar que no vaya a ningún lado y vamos a registrarse registrarse lo guardo y vamos viendo cómo va quedando de a poquito no mi pequeña estructura movies películas y series disfruta cuando quieres registrarse perfecto no sigo avanzando entonces dentro de la sección principal a esta sección que puedo poner un id main si quiero no es válido perfecto y me voy a encontrar con otra sección vamos a poner la sección y a esta sección sí que es donde está el botón no si analizamos un poquito la página ya esta sección la tengo no obviamente todo esto después se lo vamos a dar con ccs los estilos y demás voy bajando y tengo que está buscando entonces tengo otra sección y vamos a generarlo ahí tengo un h2 vamos a ponerle que está buscando está buscando y luego tiene un entonces esto lo vamos a generar con un form sin una acción en particular no queremos que vaya a ningún lado y vamos a poner un input del tipo texto lo vamos a guardar bien y vamos a poner un otro input del tipo admin y acá vamos a crear un placeholder no vamos a poner el placeholder lo vamos a guardar y vamos viendo cómo cómo va quedando mi estructura perfecto que está buscando buscar excelente voy replicando no sigo bajando entonces analizo la otra sección que está buscando acá tengo un un separador puede ser un hr y acá las tendencias tendencias de hoy entonces vengo para acá sigo bajando y ahora otra sección vamos a poner en sección y sigo bajando sigo bajando y vamos a empezar a utilizar acá directamente alguna imagen en particular que vaya apareciendo entonces a esta sección si le voy a poner un id porque recuerden que hay varios repetidos vamos a ponerle tendencias sí y dentro de tendencias vamos a poner un h2 y le vamos a dedicar las tendencias de hoy por ejemplo sigo bajando entonces dentro de tendencias vamos como va a ser un contenedor de las cartas de las películas vamos a generar un dip un tip para que contenga las cartas y acá voy a insertar una carta vamos a ponerle dip y vamos a ponerle un img vamos a buscar algunas de las imágenes dentro de assets img y vamos a alguna de las películas perfecto y nos vamos a poner el i1 recuerdan el al y a la sección en particular al dip que fui generando vamos a poner una clase si yo empiezo a diferenciar las clases vamos a ponerle un galería galería aclamadas por ejemplo y lo voy guardando no perfecto avanzamos con esto actualizar y tengo ya tendencias de hoy excelente me está quedando la estructura de 10 sigo avanzando sigo avanzando veo que tengo tendencias de hoy por acá tendencias sigo bajando un poco más tiene dos botones ya lo vamos a ver estos pequeños botoncitos como hacerlos y la más aclamada entonces tengo otra sección creo que la última sección dentro del main sección y esto si vamos a ponerle una clase para empezar a diferenciar y acá películas aclamadas y lo mismo no puedo tener un dip directamente sin un contenedor y vamos a ponerle img y vamos a indicarle alguna de las películas dentro de los assets img y acá si aclamada uno y vamos a ponerle aclamada y voy a guardarlo perfecto vengo a mi sección lo guardo bien tengo dos perfecto por acá recuerden que la sección la más aclamada se encuentra abajo vamos a poner un h2 no la más aclamada dentro del dip un h2 más aclamadas por ejemplo las más aclamadas lo guardo también actualizo bien perfecto y seguimos vamos a generar también un contenedor acá así también para luego poder hacer y trabajar por ejemplo con flexbox y acá vamos a indicarle un con la orientación así puedo visualizarlo y acá sigue en class vamos a modificar acá sigue en galería galería aclamadas se repite muy parecido al de arriba y acá vamos galería tendencias perfecto y vamos viendo cómo va quedando mi estructura no actualizo perfecto analizamos por acá la más aclamada y me estaría faltando en este caso el footer el footer es muy similar al lab vengo por acá genero un footer perfecto tengo el footer y podría replicar el ul que tengo acá un ul y demás con los distintos enlaces control c por ejemplo voy bajando y footer y lo único que voy a hacer es voy a modificar las secciones que tiene términos y condiciones preguntas frecuentes ayuda y administradores actualizo acá y la estructura estaría por el momento así que bueno esto sería una de las formas de trabajar y armar la estructura para empezar a trabajar directamente con lo que sería el css así que bueno espero les haya ayudado voy a dejar el repo en los comentarios y nos vemos en la segunda parte de este video y nos vemos de este video Gracias.